Quisiera decirte que desde que te fuiste de ti no me puedo olvidar Lo que ahora yo siento, te juro no miento Solo sé que ahora es amor de verdad Te amo, mi amor Será que tú me quieres también igual Te amo, mi amor Te pido que me des una oportunidad No tengo palabras, por eso me callo A veces el silencio dice más Yo voy a pedirte Si tú me permites Que junto a ti me quiero quedar Te amo, mi amor Será que tú me quieres también igual Te amo, mi amor Te pido que me des una oportunidad Te amo, mi amor Será que tú me quieres también igual Te amo, mi amor No miento que nunca te voy a dejar Te amo, mi amor Mi amor Será que tú me quieres también igual Te amo, mi amor Te amo, mi amor Te pido que me des una oportunidad Te amo, mi amor Será que tú me quieres también igual Te amo, mi amor Te amo, mi amor Mi amor No miento que nunca te voy a dejar Te amo, mi amor Gracias por ver el video.